bueno señores de regreso nuevamente a cofalestar su servidor con parque quien les habla y tenemos 4000 rubí nos faltaría 5000 para completar el banner el banner de las cartas tenemos ya un ticket de selección en la antigua tirada hicimos tiramos los 9000 rubí llenamos un ticket de selección y nos salió una carta del set amarillo lo que fue la de yo con gas nos tiene que salir solamente la de que yo nunca o la de que yo con chuna y completamos el set porque ya tenemos una carta no tiene salió un asado y usamos el ticket de selección y ya completamos el set pero la pregunta del millón es nos va a saldrá vamos allá vamos a descubrirlo no saldrá de una sola vez la carta o tendremos que llenar kilómetros nuevamente yo me tuve que gastar mi rubí no iba a tirar rubí pero es muy bueno así que no puedes aprovechar la oportunidad primera tirada nada en una carta dorada que me sirve como sacrificio segunda tirada aquí debería salir y nos ahorra un montón de rubí nada no no hay una agenda de esta forma tercera tirada de 600 a 1800 aquí debe salir vamos a ver salió 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 la carta verde me salió la carta verde aquí o la máquina la gente no está aquí en cual es yo tengo la de habilidad la de habilidad que está bien pero no es eso lo que estamos buscando otra tirada más y cuarta tirada nada no quinta tirada aquí aquí va salió salió vamos que tú puedes será que tendré que llenar kilómetros de nuevo la carcha opción de la reportera carta viejísima innecesaria sirve de sacrificio ok me queda una tira de 600 y quedarían 400 rubí vamos a hacer tirada de 100 y no 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 obviamente así está muy complicado no 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 de nuevo yo necesito esa carta yo me pienso ahí tranquilo hasta que no tenga ese set nada más lo necesito una vez no quiero tener el set más de ahí si me hubiese salido ese sido bienvenido obviamente nada 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 de 180 106 64 hay que hacer una tirada más una carta a la de blumer y sirve para sacrificio sirve para sacrificio una tirada más de 600 de 60 perdón y aquí queda la última tirada de 60 vamos allá ay dios mío qué desgracia tiene que salir porque si no tocará sacar 5000 rubí no puede completar eso salió la condena de la carta otra carta hidden de lloris para sacrificio sirve es que va esta carta es vieja porque ni siquiera da habilidades ni ataque ni crítico bueno no salió la carta no podemos usar el ticket de selección nos quedan cuatro mil dos causas 5.000 rubí más y no sale una de las cartas que necesitamos porque no salga una repetida la de aquí hoy es para matar el dolor de muela pero nada yo tengo fe en que me va a salir la de tío con la de que yo poncho una y de ahí usar el ticket de selección yo creo que voy a dejar todo hasta que su servidor con parque quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo